El otro día estaba buscando cosas sobre Backrooms cuando me apareció este video donde se ve que alguien entra a una casa y descubre esto. Cuando me puse a ver el canal descubrí más videos igual de creepy. Este canal se llama Gemini Home Entertainment y hoy vamos a explorarlo para saber qué es. El video es más largo de lo normal pero espero que te guste. Los animales más raros del mundo Esta primera cinta comienza explicando las características de animales, como si fuera un documental. Al principio se ve aburrida, pero llegando a la explicación del tercer animal nos dice que su nombre es Woodcrawler. La descripción menciona que es una especie muy hábil para cazar. También los describen como sigilosos y capaces de atravesar por cualquier terreno. El dato más raro de esto es que se menciona que les gusta vivir debajo de las casas con familias grandes para que así sus crías puedan adaptarse. Después lo que vemos es esto. Esta primera cinta en verdad nos mostró algo muy confuso. Al parecer los Woodcrawlers no son realmente un animal, sino una abominación desconocida y de un tamaño muy grande. Otro detalle curioso es que el video dice que estos habitan en todos lados, así que eso no es algo bueno. Durante el video vemos este texto que los describe como Nature Smokery, o sea, fraude de la naturaleza. La verdad no tengo idea de lo que esto quiere decir, pero analicemos el siguiente fragmento. Vemos que alguien está grabando por la noche. ¡Suscríbete al canal! Prácticamente la casa es habitada por gente extraña. En el clip ahora vimos otro texto que los llama fake people, o sea, gente falsa. Creo que aquí tenemos la primera pista. Primero vimos que les llaman fraude de la naturaleza y ahora personas falsas. Lo que creo que la cinta quiere mostrarnos es lo que le pasó a esta familia. Seguramente tenían una de estas criaturas debajo de su casa. Después fueron atacados o algo así. Y finalmente quedaron transformados en esto. Consejos de seguridad para tormentas Esta segunda cinta nos introduce a una compañía llamada Harbing Technologies. Al igual que la cinta anterior, el video nos da una serie de tips para estar a salvo durante las tormentas. En el paso 1 nos dice que debemos reforzar nuestra casa con soportes y piezas extra. En el paso 2 nos dice que instalemos una alarma que nos permita saber si hay una tormenta en camino o algo más. En el paso 3 nos dice que debemos construir un búnker de exactamente 3x5.4 metros. Después agregar cemento con un espesor de 20 centímetros para crear el piso. Más adelante agregar la mitad de una esfera hecha de aluminio en el centro del búnker junto con una radio de ondas cortas. Y solo apagarlo en casos de emergencias. Lo que se debe de hacer después es llevar a tu familia al búnker. Pero la guía dice que tu hogar ya no te pertenece. Cuando hagas esto debes encender el radio. Otro texto dice, ignora el sonido producido por el radio. Son alucinaciones. La guía continúa y nos dice que mantengamos la calma. El texto esta vez dice, tus lágrimas están llenas de sal. Así que... Estas explicaciones son un poco raras. Pero sigamos viendo. Después de la tormenta debes de salir del búnker y asegurar que tu hogar no tenga daños. También debes de prestar atención si ves movimiento en el interior. Pero si no hay nada en tu hogar, la cinta nos informa que debemos voltear a ver el campo. Si vemos luces debemos regresar inmediatamente al búnker. Creo que esta cinta no es realmente para sobrevivir a una tormenta, ¿cierto? Lo más interesante es cuando menciona que si ves unas luces deberás correr al búnker de nuevo. Parece que estas cosas son peligrosas. Pero ¿podrían tener alguna relación con los woodcrawlers? El azul profundo. Esta tercera cinta comienza con fragmentos de la playa, el mar, y poco a poco empieza a darnos información sobre las profundidades del océano. Realmente no hay nada fuera del ordinario. La cinta comienza a explorar las profundidades de la fosa de las Marianas, el lugar más profundo en todo el planeta. Más adelante esta gráfica nos dice que tiene una profundidad de más de 11.000 kilómetros, pero aún hay una porción desconocida llamada Túnel de Dimicia. La cinta pasa a mostrarnos un poco de la oscuridad del océano. También nos dice que nada puede vivir en este lugar. Esto es raro. Primero nos dicen que nada puede vivir aquí y después vemos esta cosa parecida a un pulpo. Quizás esto tiene alguna conexión con los woodcrawlers, pero algo que sí podemos decir es que esta criatura emite esta luz, y seguramente es la misma que vimos hace un momento. Aprendizaje artificial de computadora Ok, veamos si este video tiene algo que nos sirva. La cinta nos introduce a una nueva compañía. Se llama Computación Regnath. Solo que si inviertes la palabra Regnath dice Danger, o peligro. El video sigue y nos muestra que han sacado un nuevo producto. Una inteligencia artificial. Lo que hace Regnath es poner una demostración de cómo funciona. Por lo que entiendo esta es una prueba en la cual la computadora tiene que crear mini historias para niños. Jack saltó sobre el río Mary lo sigue Viaja, sigue el secreto Jack, el río, está muerto Jack saltó sobre el río Mary lo siguió de cerca Están buscando el lugar secreto Te escucho Jack salta sobre el río Ahí va Mary por el arroyo El lugar secreto nos mantendrá a salvo El río fluye, pero no con agua Jack lo escuchó de nuevo Hay una voz desde el espacio Jack, ¿me ves? Me he convertido en algo más Bueno, en resumen creo que entendemos que Jack y Mary buscaban un lugar secreto Después algo lo sorprendió y Mary murió para convertirse en algo más El video sigue y después dice esto Escucha la caja plateada Las estrellas se están moviendo ahora ¿Ves al ojo hambriento? Aquí estoy Vamos a ver entonces esta siguiente pista Podemos decir que la caja plateada se refiere a un búnker Justo lo que vimos en la cinta de consejos para tormentas La historia además nos habla del lugar secreto al que Jack y Mary parecían correr Así que ambos buscaban un búnker Honestamente la interacción con esta inteligencia artificial es confusa Pero podemos decir que Jack y Mary no son solo un cuento Sino personas reales Pasando a esta parte de la gráfica Vemos dos círculos con las palabras intención y vivo Así que esta cosa grande que mira el círculo pequeño es el ojo hambriento Nos están intentando decir entonces que tiene la intención de algo Y si esto es cierto, ¿qué podría hacer? Así que eso es lo que hace Al parecer envía a todas estas criaturas Y entonces este círculo pequeño podría ser la tierra Pero, ¿qué quiere hacer con nuestro planeta? Ok, y hablando de planetas Nuestro sistema solar Esta vez empezamos con algo malo Una de las primeras imágenes de esta cinta muestra el sistema solar Lo extraño de todo esto es que vemos a este planeta que no existe La cinta avanza normal Pero llegando a Júpiter pasa algo curioso La descripción dice que Júpiter tiene este punto grande Pero que no es un ojo Algo que es bastante raro de decir Momentos después llegamos a Neptuno El fragmento nos dice que tiene un buen de tormentas Y que a esta zona le dicen el gran punto negro Y además de todo es el lente Neptuno ha mutado ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Esta cinta es más creepy de lo que pensábamos Por un lado nos dice que Neptuno ha mutado Pero ahora vemos al planeta extra que no debería estar en el sistema solar El iris Creo que ahora sabemos quién es el ojo hambriento Y lo peor de todo esto es que planea hacerle algo a la Tierra Tal vez algo similar a lo que le hizo a Neptuno Video de información de campamento Este siguiente metraje es una promoción sobre las actividades que se llevan a cabo en un campamento llamado Moonlight Acres La cinta explica que el lugar se fundó en los años 30 Al parecer este lugar estaba cerrado Pero el video nos explica que esta es la reapertura del lugar En Moonlight Acres puedes hacer caminata Arquería Ir en canoa Y el evento de luces en el cielo El video continúa explicándonos que además tienen diferentes tipos de cabañas Y hasta un sistema de alarmas especializado No contestes a los golpes de la puerta Después de esto pasamos a la mitología del lugar Al parecer en la década de los 30 Tres hombres bien vestidos visitaban este campamento Estos hombres siempre pedían entrar a la habitación del administrador Y eso duró muchos años Un día se hizo un trato con estos hombres y jamás regresaron al campamento El video pasa a contarnos sobre algo llamado Skinwalker Nos dice que durante esta década hubo avistamientos de esta criatura Y un dato rápido Un Skinwalker es una cosa que puede habitar dentro de la piel de humanos y animales Pero aún no sabemos si se refieran a esto mismo en Gemini Eso fue demasiado creepy Pero ahora nos hablan de recipientes Y por alguna razón nos muestran al personal del campamento Al parecer todos estos desaparecieron Y por fin Veamos a una criatura diferente Es de un tamaño gigante ¿Y cómo encaja todo esto entonces? Bueno, si conectamos los mitos de este campamento Y recordamos que existe desde los años 30 Podemos decir que los woodcrawlers llevan ya todo ese tiempo Quizás a esas cosas a las que llaman Skinwalkers Fueron los primeros avistamientos de estos monstruos Pero algo que no entiendo es por qué nadie dice nada Y por qué todo sigue normal en el planeta ¿Quién abrió nuevamente Moonlight Akers y para qué? Guía de supervivencia de vida silvestre Esta otra cinta nos muestra una serie de tips escritos por un tal Jack Wilder Si te encuentras cara a cara con alguno de estos animales Mantén la calma Aléjate poco a poco manteniendo tu mirada sobre el animal Si el animal es agresivo Alza la voz y habla firmemente Sigue teciendo hacia atrás hasta que el animal te pierda de vista Después reporta el incidente a las autoridades Creo que esto confirma a los Skinwalkers Entonces al parecer los woodcrawlers pueden transformarse o meterse dentro de los cuerpos de animales Y por lo tanto también en los humanos La cinta continúa pero ahora nos habla de plantas Hiedra venenosa Cicuta de agua Y... Fraude de la naturaleza Efectos Alucinaciones Parálisis muscular Desfiguramiento del cuerpo Putrefacción de la carne Si escuchas alguno de estos sonidos Corre inmediatamente ¡Suscríbete! 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 Ok, esta cinta es más rara de lo que pensamos. Con lo que sabemos ahora de los woodcrawlers no es seguro acercarse a nadie. Ahora pasamos a ver cómo se hace una fogata, pero dice que si no logramos hacer fuego entonces sigamos las luces. Si te infectas lava la herida con agua y jabón, usa antibiótico en la herida y saca con fuerza el objeto extraño de tu cuerpo. Ok, esta vez vamos a ver el anuncio de un videojuego llamado Lethal Omen. El juego muestra un cambio, en el campamento. Por las señales podemos decir que es Moonlight Acres. Durante los siguientes minutos vemos cómo explorar, matar enemigos y de repente vemos a esta cosa creepy. A partir de aquí el juego se vuelve más oscuro. No. 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 Y una vez más, el iris. Algo curioso de este juego es que vemos cómo todo sucede en el transcurso del día, pero cuando llega la noche las cosas empeoran. Otra cosa que no mencioné es que el Ita Lomen es un juego que puedes descargar, pero cuando yo lo hice descubrí cosas aún más raras, así que es momento de que te muestre todo lo que sucede aquí. Algo que debes de saber de este juego es que tiene 5 finales diferentes, cada uno es igual de creepy que el anterior, así que comencemos. Todo comenzó cuando inicié en Moonlight Acres, y la primera misión del juego fue recolectar 3 llaves. En cuanto lo hice pude entrar al campamento. Dentro de esta zona hay una nota que menciona que el evento de luces en el cielo será por la noche a las 9.30, y que se debe de llevar algo llamado Zip. En los siguientes minutos comencé a explorar el campamento. Cada cabaña me fue mostrando más piezas de la historia. Por ejemplo, en la primera hay varias cintas de Gemini, en la segunda pasa lo mismo, pero en la tercera aprendí que esta cosa llamada Zip es un visualizador de sueños. En la siguiente cabina hay más cosas sobre los Zips, pero cuando llegué a la quinta todo lucía así. En la número 6 todo se puso peor porque descubrí esta grita en el suelo. Al parecer algo salió de las profundidades. Cuando acabé de explorar fui de nuevo al campamento, y ahora pasé a la primera prueba. Después encontré este periódico y decía esto. Si estás emocionado por ver el evento de luces en el cielo del campamento Moonlight Acres este año, no te apresures en empacar. El sitio de Moonlight Acres actualizó revelando que el evento se canceló abruptamente sin explicación alguna. Los campistas están enfurecidos, especialmente los que iban cada año a ver este evento, y demandan una explicación de la cancelación. Después de leer esto fui a la cabina del administrador. Aquí hay un buen de fotos y una habitación oculta. Cuando entré vi varios televisores. Después de explorar me encuentro con esta nota que dice así. Quiere comerse al campamento. Tengo miedo de que los hombres regresen. Mi cara se va. Escucho voces. La mancha en mi cuello está creciendo. El evento de luces en el cielo es esta noche. Me han dicho que los hombres estarán presentes. Tal vez ahora nos deje solos. Cuando leí la parte de la mancha me recordó a la cinta sobre infecciones y plantas. Así que tal vez esta persona se haya encontrado con la cosa llamada Nature Smokery. Después de esto salí del campamento. Pero al poco tiempo encuentro esto. Al parecer esto es Nature Smokery. Solo que en su interior está este humano deformado y paralizado. Justo después me apareció este enemigo y me dijeron que corriera. Así que eso hice. Después pasó todo lo que ya hemos visto. Pero aquí hay algo nuevo. ¡HELP! ¡HELP! ¡SOMEONE! ¡HELP! ¡HELP! ¡SOMEBODY! Como puedes ver, Lethal Omen es más oscuro de lo que creemos, pero ahora vayamos con el segundo final. Lo que debes hacer es lo mismo, la única cosa diferente es que en vez de ir a ver al humano paralizado debes ir al ático del administrador, y te saldrá este maniquí todo turbio. Está demasiado creepy porque no se nos explica que es, para el final 3 lo que debemos hacer es atravesar un camino secreto después de ver a la Nature Smokery, después de este objetivo, y al final llegas a este camino con una patrulla abandonada. Así que parece que este juego no me quiere aquí. Para el final 4 lo que hice fue pelear con estos enemigos, después dispararle a estos objetivos, con esto el bosque se abre y lo que encuentras es esta plaga rara. Aquí me di cuenta que hay algo en el interior de este hoyo, y cuando me acerco a ver esto es lo que pasa, para el final 5 repetí estos pasos, después abrí una entrada y lo que encontré fue esto. Solo que el juego no terminó aquí, esta vez me encontré el final real. Pero cuando llegué a este lugar el juego me mostró algo mucho más turbio. No. 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 Así que, Lethal Omen sigue siendo confuso, pero cada final parece formar parte de la historia de Gemini. Parece que el juego cuenta la perspectiva de alguien que vivió todo esto hasta que fue sacrificado. Entonces, para resumir todo antes de pasar a las siguientes cintas, la historia se ve así. Todo se centra en el iris. Parece ser un planeta sintiente. Neptuno se convierte entonces en el sirviente del iris. Lo usa para emitir tormentas solares hacia la tierra. Las tormentas llevan de alguna manera a los woodcrawlers, así que al poco tiempo empiezan a cazar humanos. En el campamento Moonlight Akers más tarde aparecen tres hombres raros. Estos al parecer están conectados con esta nueva raza. Lethal Omen entonces podría estar basado en los años 30s, y el protagonista podría ser el administrador del campamento. La razón por la que todos desaparecen es porque fueron atacados y se convirtieron en woodcrawlers. Por otro lado, tenemos la historia de Jack Wilder y Mary. Mary fue atacada y murió. En el caso de Jack, no se sabe dónde está. Solo vemos su cinta de animales y supervivencia. Al parecer, estos metrajes están conectados y Jack desapareció después de ser atacado. Para todo lo que hemos visto, estos son pocos detalles, así que vamos a ver cómo encajan las siguientes cintas. Visualizador de imagen de sueño. Esta siguiente cinta nos revela por fin que es el Zip, o Vis, una máquina que permite ver dentro de los sueños de alguien. Bueno, parece que este tal Levi Jacobs soñó con un hombre misterioso en la entrada, pero ¿qué más tendrá esta cinta? ¡Gracias por ver! El sueño de Levi mostraba a este hombre como eso, pero ahora en la gradación de Jack vemos exactamente al mismo hombre bien vestido sin hacer nada, así que, ¿qué es lo que nos intentan decir? Esta vez el visualizador de sueños nos dice que Joseph Allen durmió pero jamás despertó, y después el iris, así que creo que podemos decir que Allen fue devorado por él. Otro dato de este video es que vemos quién es Jack, hemos visto unas piezas de su historia, pero aún no sabemos qué le pasó realmente, aunque seguramente este hombre sentado a su lado no es una buena señal. Y hablando de Jack, una foto publicada en el canal de Gemini nos muestra esta nota de un periódico, si la analizamos con detalles podemos ver que Jack es un experto en la vida silvestre, pero desapareció en mayo. También se entiende que Jack es algo famoso y sale en la TV, su desaparición al parecer sigue siendo un misterio. El detalle que vuelve a esto más creepy es que al parecer Jack desapareció mientras grababa un nuevo documental, este serviría como una guía para proteger e informar a las personas sobre algo. Creo que estas cintas comienzan a encajar mejor. Ah, y otra cosa más, la fecha de su desaparición encaja con la fecha en la que usó el zip, pero por ahora el final de Jack sigue siendo un misterio. JUEGOS PARA NIÑOS Este siguiente metraje pertenece a una compañía nueva, se llama Óptica Video. Los clips son bastante simples, solo nos muestran cómo jugar diferentes juegos que ya todos conocemos, como escondite, sardinas, congelados y… ¿alimenta el bosque? Pero esperen, las reglas de este juego son las siguientes, los jugadores deben de esperar a que se haga de noche y sus padres se duerman, después deben de salir de casa, reunir a todos sus amigos y finalmente caminar por el bosque hasta que no vean ninguna luz. cuando hagan esto deberán gritar a todo pulmón. JUEGOS PARA NIÑOS JUEGOS PARA NIÑOS JUEGOS PARA NIÑOS Asi que Óptica Video no es lo que parece, claramente sus videos están hechos para sacrificar niños, Vehículo de minería avanzada Este siguiente clip nos introduce una nueva tecnología por otra compañía llamada NAMA. La cinta habla de este robot capaz de explorar las profundidades de la tierra. Nos explican que el robot es controlado por computadora y llega a lugares que los humanos no pueden. El robot además usa dos taladros para perforar y moverse por donde sea. La cinta continúa mostrando cómo funciona y todo el equipamiento que tiene. Pero poco a poco empieza a encontrar anomalías. Parece que algo arrastra al robot cada vez más profundo. Pero después en esta gráfica nos dicen que la sangre es bombeada a través de las venas del jardín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! parece que el robot encontró un nido de woodcrawlers o algo así, también vimos estas raíces que no parecen humanas, con esto entendemos que hay algo más además de los woodcrawlers creciendo en las profundidades de la tierra, en la siguiente gráfica la cinta nos habla de tendones cambiantes, al parecer de alguna manera estas raíces que vimos pueden mutar o moverse y entre más abajo es llevado el robot peor se pone, cada vez estamos más cerca de entender al iris pero vayamos con la cinta 12 esta se titula deep root disease o enfermedad de raíz profunda, con lo que acabamos de ver por debajo de la tierra esto suena raro, la raíz comienza a formarse desde la parte inferior de los bulbos una vez que comienza la etapa de enraizamiento, la velocidad de crecimiento incrementa a medida que el enraizamiento progresa, la base de la raíz se hincha a medida que continúa el crecimiento y el área se decolora, las raíces continuarán formándose hasta tener contacto con el hueso, una vez que se hace contacto las raíces son libres de propagarse libremente, el siguiente metraje nos muestra cómo alguien puede contraer esta enfermedad la cinta continúa explicando los bulbos, estos son abultamientos negros en la piel y es el primer síntoma de esta enfermedad, una vez que se hayan formado la persona sentirá dolor si se hace presión, la inflamación luego se detiene abruptamente cuando comienza la brotación, entonces esta enfermedad es horrible y al parecer te salen unas cosas asquerosas en el cuerpo lentamente y te va doliendo, pero esto se pone peor, nos dicen que para detectar personas infectadas revisemos si tienen marcas, si les dan espasmos musculares o si hay olores que no se reconocen, si ves algo de esto en una persona deberás preguntarle si aún recuerdan el nombre de su madre, si han dejado de soñar o si sienten algún hueso nuevo, por lo que acabamos de ver esta enfermedad se contagia fácilmente, después parece que quienes se infectan comienzan a mutar y les salen nuevos huesos hasta convertirse en monstruos, luego estos pueden meterse al cuerpo de otras personas y así la infección se propaga el doble de rápido, pero podría estarme equivocando. Creo que ahora entendemos a qué se refería esa cinta donde se menciona que el personal del campamento se convirtió en recipientes. Reporte mensual de progreso, esta vez regresamos a ver una cinta de regnat, lo que han hecho es establecer comunicación con uno de sus clientes, no se nos dice quién es este cliente, pero de repente vemos esto, y ahí podemos ver que las computadoras están infectadas con raíces. No, 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 no. Ahora sabemos quién es este cliente, no solo las computadoras están infectadas, sino que el iris está detrás de todo. Nos dice que Mary ve la salida a morir, después que aquellos que duermen son devorados, que nuevas cosas deambulan por los suelos, y... otra serie de mensajes raros, pero en resumen el objetivo del iris es devorar a la tierra, por lo que dice sobre Jack parece que murió o mutó después de su última cinta. Parece que esta historia no terminará bien. La siguiente cinta por fin nos explica más sobre el campamento Moonlight Acres. Esta vez estamos en 1985, parece que mucha gente se prepara para el evento de luces en el cielo. Después de esto el sol se oculta y... La siguiente cinta por fin nos explica más. La siguiente cinta por fin nos explica más. Y aquí vemos a una criatura Totalmente diferente al resto Parece que es mucho más grande que los woodcrawlers Y con un buen de tentáculos saliéndole de todas partes Pero de acuerdo con la cinta Esta cosa es Mary Entonces creo que la historia de Jack y Mary va más o menos así Ambos llegaron a esta fiesta Mary de alguna manera se infectó Llevaba tiempo infectada Fue justo en esta misma noche que se convirtió en esta cosa O por lo menos algo así debía haberle sucedido Para que se transformara en esto Pero sigamos investigando Ayuda para allanamiento de morada Este siguiente video es una nueva guía de óptica video Nos da una serie de pasos para evitar que alguien se meta a nuestras casas Las ventanas y puertas son usadas como entradas durante la invasión Si nos aseguramos de que estén cerradas Podremos detener a los intrusos para llamar a las autoridades Puede haber varios sistemas de seguridad instalados Pero son removidos fácilmente con fuerza bruta Las invasiones a los hogares son más comunes de noche Y con suficiente luz podemos detener a un intruso Métodos más comunes para invadir hogares Romper una ventana crea un fácil acceso al hogar Pero podría causar ruido y alertar a la víctima Vocalizar o hacer ruidos puede atraerlos a la puerta Permitiéndonos acceder al hogar Si excavamos debajo de los cimientos de la casa Podemos acceder fácilmente desde abajo Permitiendo el acceso fácil de los nidos Entonces esta cinta no es para nosotros Es para alguien más Por lo que entiendo este fragmento muestra la manera en que los woodcrawlers ven a los humanos De hecho dice que para entrar a la presa deben de usar la probóside Es decir, la nariz Todo esto suena demasiado raro Pero después la cinta se corta y pasamos a esto Ahora es para usted Gracias. 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 Parece que todo este hogar se infectó y hasta vimos a esta persona paralizada, tal y como pasó en Lethal Omen, pero aquí hay algo raro, porque estas personas no están convertidas en woodcrawlers. Misión de sondeo del Crusader. En este metraje vemos el anuncio del lanzamiento del Crusader 5, una sonda espacial que irá a tomar fotografías de Júpiter, Saturno y Neptuno. La sonda comienza el viaje. Después Saturno. Y cuando llega Neptuno, ¿el planeta no está? La sonda entonces continúa explorando el espacio por varios meses, pero en las siguientes fotografías nos muestra una anomalía. Esta vez las lunas de estos planetas están mutando, parece que algo las está afectando. Muchos meses después la sonda llega hasta el iris, pero es arrastrada hasta el interior mostrando todo lo que vive ahí. Más adelante la zona llega a lo que llaman la mente consciente del iris. Lo que vemos después es algo raro. Esta cinta es una de las más confusas, aquí nos muestra que está viendo una instalación de Regnath y un hombre a punto de ser infectado. Después el Crusader se desconecta por varios meses y de la nada regresa a la tierra, así que esto no puede ser bueno. Manos miserables es la siguiente cinta, esta vez una criatura es grabada. La cinta después nos introduce esta carta escrita por alguien llamado Glenn Arthur. En resumen lo que dice es que él y otra persona llamada Fulton han encontrado una manera de seguir cumpliendo el trato, todo esto sin ceder a las horribles demandas de estos seres. Y por lo que leemos y hemos visto nos podemos dar cuenta que es una referencia tanto a Little Omen como al campamento Moonlight Acres, que justamente cerró en este periodo. Así que Glenn Arthur participaba de alguna manera en el campamento y es probable que él haya sido quien hizo el trato con los hombres extraños del mito. Little Omen por otra parte nos revela que el trato que hicieron con estos hombres eran sacrificios, así que parece que estas personas ayudaron a los Woodcrawlers hace años. La carta después dice que Glenn está harto de darles lo que quieren. Su plan es usar un oso para el sacrificio, solo que cuando hacen esto lo que nace es una abominación, un nuevo tipo de criatura. Después de esto podemos decir que algo malo pasó en el campamento y finalmente fue cerrado, solo que alguien lo reabrió en los ochentas. Hasta ahora hemos visto que algo pasó en Moonlight Acres, que el iris está intentando controlar todo, y además los Woodcrawlers están multiplicando por debajo de la tierra. Creo que con todas estas piezas es momento de ver como encaja la historia. Parece que todo comienza cuando el iris llega al sistema solar. Lo primero que hizo fue ver a Neptuno, así que lo consumió hasta mutarlo. Después se dio cuenta que existía un planeta mejor, la tierra. No se sabe por cuánto tiempo la estuvo observando, pero en este intervalo de tiempo seguramente estuvo haciendo un plan y aprendiendo de los humanos. Llegando a los años 30, el iris hizo que Neptuno lanzara tormentas solares hacia la tierra. Estas tormentas no eran solo eso, sino que aquí envió a los primeros Woodcrawlers y a la planta llamada Nature Smokery. Durante los próximos años estas cosas crecieron por debajo de la tierra y formaron lo que es el corazón y el jardín. Parece que estas raíces quieren llegar al centro de la tierra y mutarla. Mientras todo esto sucede en las profundidades, las personas comienzan a desaparecer misteriosamente. Al mismo tiempo que sucede esto, la plaga de esta planta también se propaga. Al poco tiempo mucha gente comienza a actuar de manera extraña, como si estuvieran locos. Más adelante los primeros reportes hablan de una criatura llamada Skinwalker en los bosques alrededor de Moonlight Acres. Pero en realidad son los Woodcrawlers. Nadie puede asegurar que esto sea verdad. Esto es porque los Woodcrawlers son raros de ver, ya que solo atacan por las noches. Después de esto, el campamento es visitado por hombres extraños bien vestidos. Estos hacen un trato con los dueños del lugar donde no les harán nada a cambio de que sacrifiquen gente para esta raza alienígena. El campamento entonces comienza a anunciar estos eventos espectaculares de luces en el cielo. Así que los campistas van, pero poco a poco desaparecen. Avanzando en la década de los 40's, el campamento Moonlight Acres decide que no seguirá haciendo sacrificios. Lo que hacen es ofrecer un oso. Pero cuando el Woodcrawler se mete en él, se convierte en algo monstruoso. Los casos de desaparición en el campamento son cada vez peores. Con el paso de las siguientes décadas y ahora en los 80's, compañías como Harbing Technologies notan que algo extraño pasa. Lo que hacen es lanzar videos con guías para ayudar a las personas. Y al poco tiempo, Regnat descubre el iris. Cuando lo hacen, quedan sorprendidos. Así que diseñan un sistema de comunicación para hacer contacto directo. El tiempo avanza y otra compañía encuentra anomalías en el océano. Al mismo tiempo, Optica Video lanza sus cintas para engañar a niños y alimentar al bosque. Así que poco a poco la humanidad comienza a extinguirse. Pero más compañías lanzan tecnología. Como alarmas, radios, guías para armar bunkers, etc. También se lanzan productos como el vehículo minero y el Crusader 5. Aquí es cuando empiezan a sondear el espacio. Mientras esto ocurre, el campamento Moonlight Acres reabre sus puertas en la tierra anunciando atracciones. Al poco tiempo, hacen una fiesta navideña donde Jack y Mary asisten. Pero encuentran un monstruo e intenta correr al búnker. Solo que Mary queda infectada y muta dejando a Jack solo. En todo este periodo de meses, el Crusader 5 reporta que Neptuno desaparece sin explicación. Meses después, el Crusader descubre finalmente el iris. Pero es devorado. De regreso a la historia de Jack. Como ya sabe que está pasando, comienza a hacer sus nuevas series para informar a la gente sobre esta invasión. En este mismo periodo, el iris queda alertado. Así que cuando se conecta al Crusader, podemos ver que está viendo a Jack en la cama. Seguramente planeando cómo infectarlo para que no pueda proteger a nadie. Eventualmente parece que el iris lo logra. Así que para saber si está enfermo, Jack usa la tecnología del Zip para saber si aún puede soñar. A los pocos días descubre que aún sigue sano. Así que intenta documentar todo lo que puede. En una de las cintas descubre esta casa con una familia infectada. Después es atacado por un woodcrawler y no sabemos qué pasa con él. Y eso es lo que creo que está pasando con Gemini Home Entertainment. Pero podría estarme equivocando. Y entonces aquí llegamos a una cinta nueva. Aquí vemos el caso de alguien llamado Barry Johnson. En el metraje podemos ver cómo con el paso de los días escala su infección. Pero al final de todo… Eres una cintura de una cintura completa. A la vez del piso. Así que eso es Gemini Home Entertainment, una historia del fin de la humanidad en cuanto la serie se actualice seguiremos explorando esta historia, mientras ve estos videos y suscríbete para más cosas turbias.